Yo es Neon producto. El mega-dee. No quiero borró contigo, tú eres calentónio. No quiero borró contigo, tú eres calentónio. No, tu te diste como el mano mío. ¡Qué más! Cuando te repito, tu eres un x$%& frío, frío. Que más. Tu te diste como el palon mío. Justa el antito que yo estoy puesto pa' los míos. Buscando que yo te esté duro como el p BEH! Buscando que yo te esté duro como el p videos siendo Clark 1992, Con el palo, con el palo, con el palo mío. Bájame, Getriple, más en ankles, también a los que andan conmigo. El famoso Rivero. El famoso Ibero El famoso Ibero El famoso Ibero Buscando calletes de duro Con el pano mío Buscando calletes de duro Con el pano mío Con el pano, con el pano, con el pano mío Buscando calletes de duro Con el pano mío Buscando calletes de duro Con el pano mío Buscando calletes de duro Con el pano, con el pano, con el pano mío Como Jennifer Lopez ¿Cuánto cuesta tu? Como Jennifer Lopez ¿Cuánto cuesta tu? ¿Cuánto cuesta tu? Como Jennifer Lopez, ¿cuánto cuesta? Tú no estás clara de huevo conmigo. Bahami, 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 Bah No quiero barro contigo, Tú eres calentona. No quiero barro contigo, Tú eres calentona. Tu te dice con el Panamío. Te gusto las títas que yo estoy puesto pa' los míos. Un canto que Yo te deduro, 吧 el panamío. Buscando yo que te duro, pon el palo mío Ponce, pon el palo, pon el palo mío Bájame de triper Bájame de triper Bájame de triper Es más, también a los que andan conmigo Bájame de triper Bájame de triper Bájame de triper Es más, también a los que andan conmigo Siempre corruplen encendido Siempre corruplen encendido El balón El famoso Ibero, el famoso Ibero, el famoso Ibero. El famoso Ibero. Jugando calletes de duro como el pano mío. Jugando calletes de duro como el pano mío. Como Jennifer Love, ¿cuánto cuesta tú? Tú no estás clara de huevo conmigo. Bájame a los que andan conmigo. Bájame a los que andan conmigo. G, el tigre, debajo de la camisa. Secreto, el famoso Ibero, Yakuza Record. José Alberto, el puño, a los Pokestudios. Yo me hago producción. Qué es lo que te dije. Bueno, a tu diligencia. El Megadivo. Oye, qué bobo. Chau, chau.